¿Qué tal? ¿Cómo están? Hoy estamos aquí con la victoria y bueno, vamos con el siguiente ejercicio. Este, creo que es el ejercicio número 4. Bueno, yo lo que hago en el ejercicio número 4 es controlar lo que es la ceja. Que en la ceja, controlar los hombros, que el caballo pueda levantar yo el hombro de este lado, si puede, cejando, o el lado contrario, dependiendo. Eso me va a dar un mayor control a la hora de cejar. Y bueno, también el caballo va a empezar a levantar más los hombros, va como a marchar a la hora de la ceja y no va a arrastrar. Entonces va a ir en una ceja con reunión. Es muy importante este ejercicio porque también nos ayuda a controlar la dirección, que el caballo ya sabe cejar, pero ahora queremos que se vaya en línea recta o después meterlo a ceja en círculos o hacer cualquier tipo de ejercicio con la ceja. Anteriormente, si es muy importante primero tener flexiones y contraflexiones y ceja, esos tres ejercicios primero, antes de hacer este ejercicio. Este ejercicio y el que sigue, pueden hacerlo dependiendo de que se les haga más fácil. A mí se me hace más fácil este ejercicio, primero controlar la ceja antes de trabajar el control de la cadera. ¿Por qué? Porque controlar los hombros en la parte de la ceja me va a ayudar a que el caballo a la hora de yo pedirle mover la cadera, no se me quiere ir de más, que tenga un poquito más de control de nuca. Y bueno, es muy simple. Primero lo que voy a hacer es meterlo a la contraflexión. Y luego lo hacemos al paso. Ya que está la contraflexión, ahí le pido la parada y lo cejo. En la misma posición que lleva la contraflexión. Y suelto. Vuelvo a pedir contraflexión, levanto mi rienda hacia arriba y hacia enfrente, la rienda del lado de afuera, para controlar la nuca. Esta marca la dirección. Recuerden tocar y saltar. No mantengo asesorido mucho el caballo. Ya que está en la contraflexión, pido la parada. Mantengo mi pierna adentro para que mueva los hombros, levanta ese hombro. No importa que ahorita sea un poco derecho. Poco a poco voy teniendo más control del hombro en las vejas. Meto contraflexión. Ya que está contraflexionado, le pido la parada. Y cejo. Si lo siento suave, termino. Lo mismo hacemos al trote. Primero le pido un pulgo. La meto contraflexión. Ya que está la contraflexión, pido la parada. Y bueno, este ejercicio nos va a dar muchísimo control para después pedirle el control de la cadera. Es un ejercicio bastante bueno que nos ayuda a controlar, mejorar todos los ejercicios anteriores que hemos hecho. Y bueno, este es el ejercicio número 4. Nos vemos en un siguiente video. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Gracias por ver el video